Nuevo rumor de gasolinazo Mencionó el presidente en su conferencia de hoy del boicot por los que han sido afectados en sus negocios, principalmente por el sector salud y de los proveedores de medicamentos que han actuado de manera desleal y sobre todo afectando por la especulación en el suministro de medicamentos. Esto derivó en que el gobierno federal incluso tuviese que comprar medicamentos en el extranjero por la negativa de venta de algunas farmacéuticas. Ahora hay un nuevo rumor de un posible gasolinazo para el día de mañana en el que argumentan la subida de las gasolinas hasta en $6 pesos por litro. Esto seguramente será desmentido mañana mismo por el presidente o en su efecto el próximo lunes, cuando se presente el quién es quién en los precios de los combustibles por la Profeco. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.